Ando borracho de rencor por una ingrata Que un día me engaño cobardemente Después de darle el corazón y el alma Con negra ingratitud me hirió de muerte Con negra ingratitud me hirió de muerte Ella es la causa de mi pena Y bebiendo seguiré hasta olvidarme Del fracaso fatal que me condena A vivir borracho inconsolable A vivir borracho inconsolable No quisiera recordar aquella indigna Que quiso destrozar la vida mía Dejó en mi corazón mortal herida Con el fiero puñal de la falsía Con el fiero puñal de la falsía Ella es la causa de mi pena Y bebiendo seguiré hasta olvidarme Del fracaso fatal que me condena A vivir borracho inconsolable 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 A vivir borracho inconsolable